Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Esta vez veremos cómo dibujar a Super Sonic en forma de 8-bit o pixel art. Antes de empezar con este video, quiero pedirles por favor que se suscriban a mi nuevo canal de coleccionismo. En el canal encontrarán aperturas de cartas de Pokémon, revisión de figuras de acción de nuestros animes favoritos y mucho más. Espero contar con el apoyo de todos y por favor dejen su comentario en el primero video que alcé en el canal para poder enviarles los saludos. Por favor, apóyenme. Para este dibujo necesitaremos una hoja de mínimo 34 cuadros en fila y 20 cuadros en columna. Los colores que utilizaremos son el negro, el rojo, el color arena y el color amarillo. Sin más dilaciones, ¡empecemos! Primeramente empezaremos con el color negro, haciendo el contorno de nuestro dibujo. Hacia abajo pintamos un cuadro. Luego en la diagonal superior dos cuadros verticalmente. De nuevo dos cuadros en la diagonal verticalmente. Otra vez lo mismo. Ahora esta vez en la diagonal tres cuadros verticalmente. Ahora en la diagonal izquierda hacemos siete cuadros verticalmente. En la diagonal derecha hacemos cuatro cuadros verticalmente. A la izquierda del tercer cuadro pintamos dos cuadros horizontalmente. Luego hacia la izquierda en la diagonal hacemos dos cuadros en forma de escalera. Arriba agregamos un cuadro. Esta vez en la diagonal derecha dos cuadros en forma de escalera. Hacemos en la diagonal inferior en forma de escalera dos cuadros. En el segundo escalón en la diagonal inferior un cuadro. De nuevo en el mismo escalón esta vez hacemos en la diagonal hacia arriba dos cuadros, pero verticalmente. Ahora un cuadro en la diagonal derecha. Luego dos cuadros verticalmente. Uno en la diagonal izquierda. Dos verticalmente en la diagonal izquierda. Volvemos hacia abajo y en la diagonal izquierda pintamos tres cuadros verticalmente. Luego en la diagonal inferior un cuadro. Ahora en la diagonal superior izquierda pintamos cuatro cuadros verticalmente. Hacia la derecha pintamos un cuadro. Luego en la diagonal izquierda un cuadro más. Y a la izquierda unimos ambos puntos con un cuadro. Y pintamos en la diagonal otro cuadro. Ahora en la diagonal inferior del penúltimo cuadro que pintamos. Hacemos en forma de escalera hacia abajo cuatro cuadros. En el tercer escalón en la diagonal inferior hacemos dos cuadros verticalmente. Luego en la diagonal inferior derecha dos cuadros verticalmente. De nuevo lo mismo. Ahora en forma de escalera hacia abajo en la diagonal dos cuadros. Luego en la diagonal derecha tres cuadros verticalmente. Luego en la diagonal derecha tres cuadros verticalmente. A la izquierda en la diagonal dos. Luego repetimos el mismo paso. Otra vez lo mismo. Y esta vez en la diagonal hacemos dos cuadros horizontalmente. Luego pintamos un cuadro arriba. Y uno a la izquierda. Y hacemos lo mismo. Añadimos uno arriba y otro a la izquierda. A la derecha pintamos dos cuadros. Luego encima uno. En la diagonal inferior hacemos tres cuadros horizontalmente. Luego uno en la diagonal superior hacia la derecha. Esta vez dos verticalmente. Hacemos dos cuadros en forma de escalera hacia la izquierda hacia arriba. Y en la diagonal inferior hacia abajo dos cuadros en forma de escalera. En el segundo escalón en la izquierda en la diagonal pintamos tres cuadros verticalmente. Luego a la izquierda pintamos dos cuadros verticalmente. Y uno hacia la izquierda. Luego en la diagonal hacemos tres cuadros en forma de escalera hacia abajo. A la izquierda del primer escalón pintamos un cuadro. Luego arriba otro. Y abajo otro. Arriba del cuadro pintamos tres hacia la izquierda. Y uno hacia la izquierda. Ahora a la derecha pintamos un cuadro. Luego en la diagonal un cuadro. Esta vez dos cuadros verticalmente en la diagonal. Vamos un poco más hacia la derecha y en forma de escalera pintamos un total de cinco cuadros hacia arriba. Luego hacia la izquierda de arriba hacemos tres en forma de escalera. Y en la diagonal del último escalón hacemos dos cuadros verticalmente. De nuevo en la diagonal dos cuadros verticalmente. Ahora en la diagonal izquierda en forma de escalera hacemos tres cuadros. Sobre el tercer escalón pintamos dos cuadros. Y a la izquierda un cuadro más. Luego en la diagonal añadimos un cuadro. Y de nuevo esta vez en forma horizontal dos cuadros. Ahora vamos hacia la izquierda y en la diagonal izquierda hacemos verticalmente seis cuadros. Luego en la diagonal derecha dos. Hacemos en forma de escalera tres cuadros hacia la derecha. Luego en el primer escalón hacemos de nuevo en forma de escalera tres cuadros. A la derecha regramos un cuadro más. Nos vamos hacia la derecha y en la diagonal pintamos un cuadro. Y ahora en la diagonal hacia la derecha pintamos diez cuadros horizontalmente. No olvides que si quieres que te envíes saludos en un próximo video, ve hasta mi canal y deja tu comentario en el primer video que subí para que pueda enviártelos en el próximo video. El link lo dejaré en la descripción. Y tenemos terminado el borde de nuestro dibujo. Ahora con el color rojo pintamos los zapatos. Pintamos cuatro cuadros en el pie. A la derecha pintamos dos cuadros. Luego la fila de arriba la dejamos en blanco. Pintamos toda la línea en rojo. También la línea de arriba. Y el cuadro de la derecha lo pintamos. Y en la línea de arriba pintamos el cuadro de la derecha. Ahora en el otro zapato pintamos hacia la derecha tres cuadros. A la izquierda cuatro. A la izquierda esta vez dos. Luego vamos un poco más a la izquierda. Pintamos dos cuadros. A la derecha dos. Y en la fila pintamos dos cuadros verticalmente. Ahora con el color amarillo pintamos las piernas. Pintamos toda la cintura. Con el color arena pintamos el antebrazo. La panza. También el otro brazo. Luego empezamos pintando toda la línea de arriba. En la línea de arriba pintamos dos cuadros. Luego dos cuadros con el color rojo. Arriba aprovechamos y pintamos dos cuadros con el color rojo también. Luego en la línea de abajo volvemos a pintar dos con el color arena. Arriba en la línea pintamos dos con el color arena. Luego a la derecha del cuadro rojo pintamos dos con el negro. Y uno con el color rojo. 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 En la línea de arriba pintamos dos cuadros con el color arena. Luego cuatro cuadros con el color negro. En la línea de arriba en la misma dirección pintamos tres cuadros con el negro. Luego a la derecha con el color arena tres cuadros. Y a la izquierda también tres. En la línea de arriba con el color arena pintamos nueve cuadros. Ahora con el color amarillo pintamos toda la columna de la izquierda. Luego con el color negro pintamos dos cuadros en la fila. Arriba en la derecha pintamos dos cuadros verticalmente. Luego uno con el color arena. Dejamos dos en blanco. Y dos con el color arena de nuevo. Ahora al lado de los dos cuadros en columna negra pintamos dos con el amarillo. Dos con el negro. Arriba en la diagonal hacia la izquierda pintamos todos los cuadros en amarillo. Vamos hacia el cuello y pintamos toda la fila en amarillo. Hasta llegar al borde de los ojos. Y dos con el color arena. Día de loszept dentistules. Y dos con el color arena. Vamos hacia el otro lado. Un rato en el mellanlandrezas polios. Corel de la izquierda. Vamos a tomar nuevos parlamentos de los cuadros en tortu predators. Y con el menudo del trabajo. lo que efectivamente af crankamos de laая planta Exporta por la clave y con el cor端 Olha el camino. regimen tiene reciаете esteptionito. Tanto ranging desde varias partes. Pintamos la frente completa en amarillo La parte del pelo Luego en la línea pintamos 5 cuadros con el amarillo Luego 2 con el color arena y arriba del cuadro de la derecha uno más Y ahora pintamos todos los demás cuadros restantes con el color amarillo Y listo, terminamos nuestro dibujo Espero que les haya gustado y servido este video tutorial Recuerden que si quieren que les envíe saludos en un próximo video Vayan a suscribirse a mi nuevo canal, el link lo dejaré en la descripción Vayan y comenten en el primer video que quieren saludos y les estaré enviando sus saludos Ahora vamos a la sección de saludos de este video Un saludo para Sergio Luffy Otro saludo para Luis Jerónimo Lambraño Otro saludo para Creación Artística Y un último saludo para Karen Nicole Pozo Por favor no olviden de dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho Y compartir este video con sus amigos En la descripción estaré dejando todos mis canales secundarios Por favor suscríbanse También mis redes sociales Por mi parte es todo Hasta un próximo video tutorial Adiós Adiós